Ah, servido Acaba entrado, creo ¿Están allá todos? Digo, boli Vale, avance, ok Escucho, es una bala Es que tengo el audio burfiado CCTV, hay uno dentro Y uno acaba en casa Hijo de puta Hay que no me mueren Buenas Ay, se me salvó este perro ¿Tienes uno dentro? ¿Tengo uno dentro? Vamos, ya avanzó a pasillo en el Eh, Julián tiene uno a la izquierda En la... Por... alarma Entró por ventana de cuarto Hijo de perra ¡Ya está dentro! ¡Ya está dentro! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ya está dentro de ahí No más que Kecito ya estaba en más confianza, ¿no? Ah, mentiras, Kecito ¡Ay, puta madre! Cancelo ¿Lanzaron granadas? Hijo de perra No llaman, llaman a todos los tranquilos Corre, 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 corre ¡Uy no me laЗalo! ¡Ah! Parce, hay mucha buya, men No entiendo ¿Se calle Cristian? ¿Se calle Cristian? Bueno, ya no va a tomar ¿Qué? ¿Qué pasó? Que mucha bulla Cristian no se calle ahí ¿Para que te acuerdes? Cerdito, te abrieron abajo principal No, yo creo que yo no puedo atar ¡Otra, otra! ¡Marcas turistas! ¡Para la vista! Por principal, Cerdito estaba subiendo ¿Para? No, no estoy escuchando nada Misión fracasada, defensores neutralizados Necesito, ponte los audífonos, ¿no? Tengo los audífonos, pero no Escuchan todos saturados, no entiendo Ya vamos Muerto Ahí está ¡Woo! ¡Vamos! ¿Tienen info de dónde? ¿Por CCTV? De la canal, ¿por dónde? Sí, por fuera de CCTV Por la derecha Ya no logra Ya logra Ya no logra ... Yo estoy en CCTV Él se fue creo que para la... ...por allá donde va, Cerdito Eh, todavía sí estoy Dijo, todavía estaba ahí Está por puerta afuera, está aquí al lado conmigo, el CSTB, aquí, sí, ahí, BIN 2, BIN 2, ah, me puchó, la finca es, es la finca, es la finca, se insiste. Maricas, si sabías, está hackeando, weón. Mira la entrada de allí, eso, mi refil, quédate ahí. ¿Está en CSTB? Debe denunciar. Sí, denunciar a esa vieja, men. ¿Está acá o qué? Sí, sí, nos está dando el wildbound, men. Está en CSTB. Va, para, pasillo, ya, ya está en pasillo, pasillo. Entro, entro. ¿A dónde había o va? Sí, ahí, ahí va, va a entrar. Ah. Cuidado, no se asome los dos. ¿Tienes que la trae, weón, men? Cuidado que esa se... Toca, eh, aguanten, aguanten a... 15 segundos. A que trate de plantar y le puchan los dos. Esa va, esa va a ir a matarla a los dos. Faltan 10 segundos. Solo queda un agente de los defensores. No, por favor. No, no importa. ¡Márate, perra! Todo es que fue directo. Fue directo a... a... a Christian. Bueno, todo el mundo le dio tiros de puta y no moría. Entonces, denuncia por trampa, ¿sí o no? Me lo mataron. ¡Discos de espinas activados! ¿Ya colocaste a los nomad también? Claro, sí que sí. El discos de espinas lanzados. ¡Crees! ¡Venga, consertito! Ah, usted ya lo mataron? ¿Ya lo mataron? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Voy a atacar Muerto ¡Cubre, cubre! ¡Muy bien, muy bien! ¡Quédate ahí! Parque esa vieja no se muere, dios mio Uy, muy buena, cerdito. Se verá loca. Se dismayó, mire. ¡Qué pendejo! Marica, se pisa un chuzo con el pie y se muere. No entiendo. Están envenenados. Están untados de caca, güey. Eso no es legal, güey. Anteriormente se hacía eso. Eso no es humanitario, güey. Papi, ¿de quién lo vas a ver? ¡Las personas azotadas! Después de eso quemaremos el cuerpo. Pero ahí, ahí, dale de Walvan. Alguien de Walvan ahí. Ahí. Bien. Bien. Buenísimo. El único que no lo estaba escuchando. Ah, el 407. Cuidado, cuidado por la ventana. En la ventana rompieron para asaltarles. Ahí, perra, me mató. Chochón. Ah, me mataron. Dispositivo explotando. El packer está muerto. Está muerto. Por el bridge. No, 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 está en el bridge. Cambio el cargador. Ahí hay otro. A tu derecha. Telles. Aquí. Va a explotar, explotar, explotar. Está explotado, explotado. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Equipo enemigo eliminado por los operantes. Uf. Muy buena muchacha. No es planta, diga. Uf. Yo no lo veía. Me quise. No, es para colocar acá una... No, murió, no murió. No, no. No, no, no. Me quise. Pero hay cuatro y tres siete. Muerto. Bien. Te colocó ahí una Claymore. Necesitamos humo aquí, no. Hay otro más, otro más arriba. Necesito humo, humo. Espera. Espera que hay gente aquí arriba. Espera, espera ahí. Colocó Claymore. Voy. Me voy a matar que quito Esta dentro de taller O como se llama, esa mierda Voy a subir otra vez al bus Cuando quieras Yo soy mejor No me vean ahí Cúralo, cúralo Cúralo, cúralo Estaba ahí dentro de bomba Ah, me estaban pingando Solo queda un agente del equipo obligado Ahí dentro La izquierda Madre cámara Se fue, se fue Acá puse otra ampita Que siento, te van a pipiar No Ya lo leo trae el carajo A lo que no hay Yo le he dicho que no maten Cuando matan perdemos Bueno si ayer estuve matando y ganamos hasta la cagada Ah si? Si Vienen acá todos conmigo Todos? Si Muertos Hay otro Hay otro Teyes si quieres Sale 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 Uy Hay uno Haciendo rappel Y el otro si esta en el pasillo Es un maricón como un mestre De uno de los estes ¿Casito? Uy Muy bueno, muy bueno, quesito Digo, cerdito Uy, cerdito Uy 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 Que buena Buenísimo Hacker Yo tambien mate a dos Así que si, muy bien Feliciteme Muy bien, muy bien Ah No nos rompes Mazazo aereo puesto Yo voy, yo voy, yo voy Como se sube esa chamba Mi juguetito esta listo Acabaron de poner ahi el cacharro El chacarro? Ajá, excelente Listo Voy a lanzar mi 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 carrito Mi carrito sandwichero Mi carrito Fiu Hijo de la puta perra Que lo pari Arriba, arriba Arriba esta... Ahí arriba Derecha Está ahí Pinto Si le puede Que mentira A la puta izquierda Yo te dije que a la derecha A ver si cuando te creo Muy buena, quesito Me gusta mierda el revés a ti, carajo A ver, tira En serio, lo que quito de esa mierda No, cogerlo Eso sea Señora, quesito, por favor Ahí se ve Madre que no empiezan ¿Cómo voy yo? Satoru Es quebo, es quebo balas Capita, va a mitad de vida Está fuera de baño Big Redfield Cuide la puerta de allí Pin 5 Firme Como orden Piro subiendo Escucho, ahora peleando Hey, a tu izquierda Big Redfield Vale, el Fildiga Hay dos Hay dos Ahí No me lo creo Está aquí arriba Capita, ¿dónde está? Está tocado y estaba ahí También Solo está vivo Uno de los atacantes Capita, ¿dónde está? Perdón Está con De coste Está abajo ¿Dices? Sí, sí Está con el marical Tej Último agente Ay, fue puta Estaba en aduanas Fue puta Ahí estaba marcado Le entró, le entró Entró eso ahí Muerte, hijo de puta Que va a ser malparido Buena Buena Uf, por si saltea Ahí te carré Quesito Yo no veo la suscripción Otra vez Tenente Es que que sea hombre de palabra Uy, que no Marica, pero te digo esto 15 asesinatos, hueven No jodas Ustedes dijeron que estaba hackeando Pero ni hacker Puede ir contra nosotros Ese perros armoso Ustedes dijeron que estaba